Las dudas se despejan para dar comienzo a nuevas aventuras, nuevos comienzos. Muy buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Estrella del Amanecer, un programa donde la cultura, el arte, la superación personal y el humor forman parte de tu estilo de vida. Esta servidora que te habla, Esther Gloria Díaz. Y hoy, a los mandos, a los mandos de este cielo, nada más y nada menos que yo misma. Te invito a que nos estés escuchando a través de las ondas como 97.3 o 91.1 si estás en el sur. Estrella del Amanecer, más que un programa, es un estilo de vida, es el tuyo propio. Y hoy tenemos un programa cargadísimo a más no poder de cultura, de humor, superación personal y también entrevistas. Así que vamos a hacer un pequeño gran resumen de lo que va a acontecer en esta mañana de domingo. Vamos a comenzar, nada más y nada menos que con nuestro compañero Lucho Luni, el humorista, que viene hoy muy, muy, ¿cómo lo puedo llamar? Viene un poquitín revolucionario, está un poquitín inquieto, no sé si es porque sus exámenes no le han salido bien del todo. Por cierto, muchísimo, muchísimo ánimo a todos estos estudiantes que se han presentado en estos días, ¿no? Es una época de estudios, de concentración y sobre todo también pues de muchísima, muchísima emoción. Así que nuestro compañero Lucho Luni hoy viene para hablarnos en su sección de entre curiosidades de cositas que están sucediendo en nuestro día a día, pero él siempre le saca ese lado característico, el lado humorístico. Tras, entre curiosidades, nos llegan los eventos, eventos de Esther. ¿Qué está pasando ahora mismo en las Palmas de Gran Canaria? ¿Qué es lo que ha pasado? Y sobre todo, pues, ¿qué es lo que va a acontecer? Estamos repletos pues de cultura, de arte, no me canso de decirlo. Estoy al Amanecer es un programa que apoya, apoyamos enérgicamente lo que es la cultura de todos, la cultura que se siente y sobre todo la cultura que sorprende. Así que te invito a que te quedes con nosotros porque hoy vamos a contar muchísimas novedades en eventos, eventos de Esther. Tras eventos de Esther llega lo que es el corazón, el corazón de lo que es Estrella del Amanecer. Estrella del Amanecer es la esencia y es nuestra, vuestra, sobre todo vuestra sección de superación personal. Y hoy quiero hablar, quiero hablar sobre estos pensamientos que a veces se nos meten en la cabecita, ¿no? Y no sabemos si en realidad existen o no existen. ¿Qué ocurre, no? ¿Qué ocurre? Entonces vamos a intentar un poquitín despejar esas incógnitas, estas dudas. Y como broche final, hoy nos acompaña en nuestra sección de Hablando con Arte Gerardo Barrios para contarnos lo que ha sido este magnífico, esta magnífica obra de teatro de Federico y Salvador que tuvo lugar en el Teatro Guineguada, nada más y nada menos. De verdad, no tienes excusa. Las Palmas de Gran Canaria aflora cultura, aflora arte. Así que te invito a que te quedes con nosotros para seguir difundiendo y sobre todo sintiendo lo que es nuestra, vuestra cultura. Juma cesión de Alte Gerardo. ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias!